La disputa postelectoral de la elección para la gubernatura de Puebla arreció. Candidatos electorales y simpatizantes de la Alianza Juntos Haremos Historia allanaron un supuesto laboratorio donde se realizaba el fraude electoral, aunque el PAN rechazó las acusaciones y advirtió denuncias penales contra sus adversarios. Desde el día de ayer aquí del Hotel MM estuvieron saliendo paquetes electorales completos, falsificados, sustituidos. Además de que como pueden ver había toda una instalación de equipo de cómputo donde se estuvo capturando el sistema preliminar de resultados electorales. Donde Alejandro Arleta y José Juárez Piroza nos escriben sábadas electorales. En un salón del Hotel MM de la zona de las Ánimas, panistas y morenistas se jalonearon, empujaron y hasta se golpearon. No, pues es que nos estamos resguardando aquí, que tenían que estar afuera, no adentro. Hay que checar eso. Están borrando evidencias. Están borrando evidencias. En el lugar encontraron papelería electoral que a decir de los morenistas, la documentación era oficial, por lo que exigieron la presencia de personal de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales. Por favor, ya hablé con sus dirigentes. A ver, nosotros estamos para mantener el orden. Lo demás por eso es que dejen que lleguen las instancias legales. Casi cuatro horas después y cercados por policías estatales y federales, el personal de la FEPADE arribó para procesar la escena y consignar algunos paquetes electorales. Entonces, ahorita van a llevarse consignados, van a ir con personas, va a ir Rosa Márquez, va a ir Fernando Jara, voy a ir yo. Va a ir una comisiva, ¿no? Vamos a acompañar como los que hicimos la detención civil. Entonces, lo que necesitamos es que por favor dejen, a ver, que por favor dejen que fluyan los vehículos y hacer una demostración de civilidad, de organización. Todo ha salido bien, ya se aseguró el material, lo vamos a resguardar. Vamos a dar esto último con una muestra de civilidad para que se los puedan llevar consignados y ya allá con la autoridad ya estaremos nosotros, hay testigos. El líder estatal del PAN declaró que se trataba de un punto de reunión para que sus representantes de casilla de Por Puebla al frente entregaran las actas de cómputo, por lo que amagó con proceder legalmente contra José Juan Espinosa y Alejandro Armenta. Y de manera muy salvaje, los simpatizantes de Morena y sus candidatos, José Juan Espinosa, Alejandro Armenta y todo su séquito, vinieron a agredir físicamente a todo nuestro equipo. Hasta un servidor fue agredido no solo por sus candidatos, sino también por sus simpatizantes. Esto, esto es lo que no queremos los poblanos. De este tipo de violencia estamos hasta la madre. Más tarde lo secundó el vocero de la candidata Marta Erika Alonso, quien negó que en el Hotel MM se hayan alterado boletas electorales. Esto es un delito grave. Hemos puesto todas las denuncias ante la Fiscalía de intento de secuestro, violencia, robo, ya están en la Fiscalía. En tanto, Morena dio a conocer que fueron presentadas 45 personas que se encontraban en el hotel, presuntamente manipulando la documentación electoral. Les quiero comentar que son más de 40 los detenidos, entre ellos un magistrado en funciones que se llama Israel Mancilla. Y en toda esta situación se apareció el principal operador del moreno vallismo, Eukit Castañón, quien sufrió una caída en este lugar. Venía a un café, vine en toda paz, jamás esperé que me trataran así, me han culpado. Yo no he estado en la campaña, yo ya había decidido hacer mi vida por aparte. Lo que no estoy de acuerdo es que vengan, me golpeen, me golpeen, me tienen al piso. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.